El Hospital Escalante Pradilla de la Caja Costarricense de Seguro Social suspenderá su consulta externa presencial en todas las especialidades y de manera parcial en Medicina General, informó su director médico interino, el Dr. Cristian Granados. Según informó el doctor, a partir de este lunes 23 de marzo, iniciarán con la consulta indirecta que consiste en que los médicos realizarán la valoración de los pacientes en control por medio del Expediente Digital Único de Salud, el EDUS. Y si lo considera necesario, llamarán al paciente. Los servicios que brindarán consulta indirecta son Nefrología, Medicina Interna, Cardiología, Gastroenterología, Medicina del Dolor, Dermatología, Psiquiatría, Fisiatría, Neurocirugía, Ginecobstetricia, Pediatría, Ortopedia, Urología, Otorrino, Vascular Periférico, Neurocirugía, Cirugía General y Obstalmología. El médico tratante, el día y hora de la cita, hará el seguimiento por EDUS y emitirá la receta, lo cual comunicará al servicio de redes que se encargará de llamar a los pacientes para informarle que pueden pasar a retirar los medicamentos en la farmacia, indicó el director del Hospital Escalante Pradilla. Además, el médico valorará si enviará al paciente exámenes o estudios. Granados explicó que si el paciente o cuidador tiene alguna duda, puede presentarse al consultorio del médico el día de la cita para el retiro únicamente de la receta en el caso de pacientes con tratamiento crónico. Respecto a los nuevos pacientes, informó que se reprogramará la cita y para quienes perdieron citas en las últimas dos semanas por emergencia del COVID-19, se habilitaron dos líneas telefónicas que atenderán dos médicos generales para que elaboren las recetas. También indicaron que para algunos pacientes se utilizará telemedicina para hacer la valoración médica. Se trata de personas que viven en zonas más lejanas. Vamos a identificar los casos y los llamaremos para indicarles dónde ir. Los servicios que continúan con consulta presencial son clínica de mama, anticoagulados, diálisis peritoneal, pacientes oncológicos, alto riesgo obstétrico y control prenatal. Además, se mantiene un área específica en emergencias para la atención de pacientes respiratorios. El director médico aprovechó para pedir a los usuarios hacer un uso racional de los servicios de emergencias, diseñados para la atención de pacientes que tienen condición de peligro de salud o vida.